Querida Lucía, yo te vi cuando me entregaste la llave de mi casa. Y también la de mis vecinos que tanto anhelaban su vivienda. Bueno, yo antes vivía en la casa de mi mamá. Con mi familia yo tengo mi marido y mis dos niños. Cuando me entregaron la llave de mi casa, se ve la emoción de mis niños, ver las caritas de ellos de felicidad, de tener su propia casa. Gracias Lucía por pensar en nosotros. Gracias a vos, nuestro esfuerzo valió la pena. Gracias.